A veces, mamá, te digo que me das un miedo, loco. ¿Qué es eso, di, que caminas de otra laya que nosotros y de pronto ni me oyes y hablas lo mismo que el loco mirando y sin responder o respondiendo a los otros? ¿Con quién hablas, dime, cuando yo me hago el que duerme y oigo? ¿Será con los animales, la hierba o el viento loco? Porque todos están vivos y a lo vivo les respondo. También contesto a lo mudo, por ser mis parientes todos. Ja, 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 mamá, la mamá, calla o me lo cuentas todo. Me llamaban cuatro añitos y ya tenía doce años. Así me mentaban, pues no hacía lo de mis años. No cosía, no zurcía, tenía los ojos vagos, cuentos pedía, romances y no lavaba los platos. Ay, y sobre todo a causa de un hablar así, rimado. ¿Y qué más, qué más hacías? Ve contando, ve contando. Me tenía una familia de árboles, otra de matas, hablaba largo y tendido con animales hallados. Todavía hablo con ellos cuando te vas escapado. Pero ellos contestan solo cuando no les hacen daño. No, los hostigó mi santo Francisco y les dijo, hermanos.